¡Suscríbete al canal! ¡Oh, qué alegría! Se ve que es en el Prat, día. En el Prat de Pío Vega. Me encanta el Prat. Allí hay carchofa y mucho pollo. Y claro. Hay pollo. El potablaba. El potablaba. Y entonces se ve que tenemos que hacer el pregón del Sampollín. Sampollín. En el Prat yo conozco a alguno que es ballín, ¿verdad? Y te quiero decir más. Va a haber bomberos. Va a haber bomberos. Demasiado bomberos para estas enfermedades. Uy, va a hablar con este guapa. Vamos a ponernos muy guapas. Total, que os esperamos. El Docha de Juliol. En toda la balconada. En toda la balconada. Y allí vamos a hacer el pregón. Transtornes. Patos Prat. Pues tía, ¿qué te pasa? Porque ya estamos llenos de Prat. Ay, que me está pasando algo. Venga, voy a hacer yo tanto. Nayara. Nayara, tía, que me está pasando. Nayara, que para esto, Nayara. Qué fuerte, tía. Mira, tía, a mí esto de los viajes interestelares, a mí no me gusta nada. Hombre, al menos que lo avisen, tía. A mí me dolió un poco. Yo prefiero ir en el tren, que el tren tiene Prat. Tren, que cuando íbamos de After, allí había tren, tía. Bueno, yo ya no me fío de que si vamos allí y desaparezcamos algo raro. Claro. No nos van a hacer daño. Bueno, si es pollín. Ni pollín ni pollón. No nos van a hacer daño.